Silvia Pinal se queda sin exclusividad de Televisa. Tal parece que la actriz Silvia Pinal se quedó sin empleo al perder su exclusividad en Televisa, pues así lo contó su hijo. En una reciente entrevista para Ventaneando, Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, reveló que la primera actriz se ha quedado sin trabajo, tras perder su exclusividad en Televisa, empresa donde laboró gran parte de su vida. De acuerdo con lo revelado, en el programa han pasado dos meses desde que la empresa no le ha dado su exclusividad a la actriz, pues esta famosa se encuentra delicada de salud por un problema que tuvo en la cadera. Es por ello que Luis Enrique Guzmán lamentó que Televisa no le esté pagando lo correspondiente a su madre, ya que es una de las personas que sacó a flote dicha empresa, formando parte de la historia desde que la televisora era solo radio. Mi mamá fue uno de los pilares que hizo esa empresa, ha dejado sangre, sudor y lágrimas en esos foros, ha sido su casa, entonces se me hace muy extraño que a estas alturas del partido le hagan ese tipo de groserías. El hijo de Enrique Guzmán dijo que ya van dos meses que no le depositan y que no le hacen mucho caso, pese a que esta famosa tiene exclusividad vitalicia, de acuerdo con una petición firmada por Emilio Azcárraga. De buenas a primeras a mi madre no le toman su recibo para la exclusividad, se habló con uno de los directivos y dijo que vería e indagaría y allí se quedó todo. Prosiguió el hijo de la actriz. Aunque la mamá de Alejandra Guzmán no es una persona de meterse en escándalos, al menos según lo relatado por sus hijos, y seguramente no dará pelea ante esta injusticia. El entrevistado dijo que sí se le ve afectada, pues no es un momento oportuno para retirar el ingreso debido a la pandemia por el virus que aqueja al país. Por otra parte, y al ser cuestionado si Pinal ya había ido a la empresa para checar esto, Luis Enrique mencionó que no, pues su terapia de la caída no lo ha permitido. La terapia de la cadera le ha quitado movilidad si es aparatoso el subirla y bajarla del coche, y además de las escaleras, por lo que sigue delicada de la cadera. Y moverla sin razones muy importantes tampoco es que nos gusta mucho, prosiguió el hijo de la actriz. Luis Enrique explicó que Silvia Pinal tiene dos exclusividades, una de actriz y una de productora, la cual es la que no está recibiendo. Aún no le quitan la oficina a mi mamá y no tendría por qué decir nada, pero es algo que no tiene por qué pasar. Es más, un coche de la empresa que le había dado, le mandaron un presupuesto para ver si lo compraba. Finalmente, Luis Enrique dijo que el estado de ánimo de doña Silvia está cabizbajo ante esta situación. Ella está triste y habla con altos directivos, pero nadie le resuelve y la tienen flotando, concluyó el hijo de la actriz. Hasta el momento, Silvia Pinal no ha dado declaraciones al respecto y Televisa tampoco, ha contestado las acusaciones que hizo Luis Enrique Guzmán. Sin embargo, los comentarios por parte de los fans de la actriz han sido quejándose en contra de la televisora, ya que les parece injusto que se aprovechen de ella. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece correcto que Televisa haya retirado la exclusividad a Silvia Pinal? Déjanos conocer tu opinión, suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal!